pero miren nada más lo que acabo de encontrar a boba fett sí de la serie del libro del libro de boba fett y bueno pues me encantó señor de los señores pensé que estaba muerto cuando se cayó al pozo del hoyo pero no no está viviendo y bueno creo que es la única pieza si es que no vamos a llevar claro que sí y pues sí efectivamente fui al súper y que se me atraviesa el señor fue obviamente no lo iba a dejar pasar y dije vámonos ríquiz porque le quiero hacer un review ahora una figura muy bonita siempre coleccionó lo que a mí me gusta lo que me agrada y bueno pues quería algo de boba fett tengo ahí las de star wars en las más las más pequeñas en esta serie salió una versión anterior y también está muy padrina pero dije esta esta se ve coquetona así es que la vamos a abrir le vamos a echar un review citó para ver qué tal viene coquetona mágica y épica sus accesorios ya saben y bueno pues dice que es star wars de black series y por ahí estaba escuchando que algo deluxe y que nada a mí no me importa y a mí me importa la figura que de verdad se ve fiel a la serie y es lo que me encantó y aquí trae una leyenda coquetona en la parte de abajo que dice conocido como uno de los cazarrecompensas más temibles y competentes de la galaxia boba fett aparentemente llegó a su fin en el pozo de sarlacc en tatuín sobreviviente por naturaleza fett logró escapar para continuar su lucha y la verdad es que en lo personal a mí la serie me encantó de el 10 así es que vamos a echarle un review citó que les parece y bueno primero que nada le ponen esta cinta toda horrible ahí para empezar punto malo por la tienda porque ya ahí ya nos jodió la cajita entonces bueno ya ni moñoñongo vamos a hacerle unas pequeñas incisiones por aquí y luego por aquí por ahí también les debo varios unboxing que tengo varias figurillas porque si la verdad es que si me gusta abrirlas para verlas y eso me encanta y me fácilmente creo que con esto basta todavía hay por aquí más más que te y esto es lo que me encanta vamos a ver la la figurilla coquetona entonces les digo va viene bien pegado y está así como que ya no o sea porque hacen eso vean nada más cómo se pega la caja se maltrata y bueno hay muchos quien no les importa la caja la tiran hay quienes pues a mí sí me agrada tener la caja para volverlas a meter porque todavía no tengo una vitrinita coqueta donde yo la pueda exhibir correctamente y bueno pues vean nada más aquí la figura el detallazo me ha encantado el detallazo sus accesorios el casco sobre todo el casco era el que yo quería porque así se lo vamos a poder poner pero nada más esto me encanta también porque es la facilidad no quitar poner quitar poner espectacular algo espectacular que me ha encantado muchísimo y bueno pues que tenemos que tenemos señor head por supuesto vean nada más el detallazo la cara toda empanizada como este es un poquito ya más reciente que ya habían encontrado su armadura me encanta porque el detalle de su armadura está muy bien o sea como nueva todavía no tiene los signos de batalla pero la verdad es que está súper excelente y súper genial así es que pues es una puntuación muy buena vamos a extraer la figura coquetón a por acá y me viene asegurado por dios y vamos a asegurar y va saliendo salió por supuesto que salió pero bueno el señor boba fett está súper detallado me encantado como viene el color verde y las huellas de batalla que tiene 23 balazos que impactaron en su pecho bien a su cocoro a un ladito pero sin embargo de verdad es que se ve muy colorido se ve muy espectacular las articulaciones las tiene ahí en los tobillos las tienen las rodillas en las piernas en la cintura en los hombros en los antebrazos y en las muñecas la verdad es que pues que podemos decir una pieza muy bonita que yo quería la cabeza también se le mueve para abajo muy bien protegido se le puede apreciar un poquito el logo de o el emblema de la casa de fred que más tiene a por aquí tiene este el emblema del cráneo del mitosaurio y aquí donde se inserta su jackpac el hall buster donde va la pistola en su rifle bueno ahorita eso lo vamos a ver ahorita detalle la verdad es que me encantó o sea está súper detalladísimo muy bien y sobre todo porque se le pone y se le quita el casco entonces muy chulo muy guapo todos los detalles que tiene vean nada más como gira aquí este el mecanismo mecanismo para el lanzallamas aquí tiene también el lanzacuete muy pintadito y todo muy bonito o sea tiene bastantes detalles para mí una figura muy buena se para solito ahí no tenemos ningún problema para hacerle las poses o sea a ver vamos pero nada más chiquense el rostro el rostro se ve genial o sea no digan bromas y me ha encantado bastante y pueden apreciar todos los detalles coquetones hoy para sacarlo y tomarle unas buenas fotos y bueno revisando los accesorios aquí tenemos el jetpack quién es Boba Fett sin su jetpack quién 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 y bueno pues aquí también está articuladillo vean nada más por si quiere ir para enfrente pues para enfrente para arriba este al cuente creo que se le sale si efectivamente se le sale accesorio movible o sea muy 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 padre no este por supuesto va aquí en su espalda se ajusta perfectamente y va volando el boba o sea chulo o sea muy bien le damos un diezazo bastantes detalles te lo ponemos por acá ahí para que vea en nuestro review inclusive creo que aquí trae el manual no de cómo cómo úsese úsese y por supuesto nada más chéquense su pistolita coquetona obviamente este va aquí en su hall buster hay merengues ahí se lo vamos a dejar híjole si voy a tener que sacar este boba para tomarle unas fotos unas fotos y hay compartirlas su rifle clásicas o a una de las cosas luego que tienen es que luego no embolan o las manos vienen duras pero creo que éste este si viene bien se puede perfectamente colocar según según yo y bueno ahí lo tenemos ahí lo tenemos ya con su rifle coquetón muy coqueto de verdad es que les digo que sí sí me ha encantado esta figura bastante y por supuesto su casco su casquito coquetón me encanta me encanta nada más el visor o sea está a ver parece por aquí está muy muy genial muy increíble y ahora el momento de la verdad ahí está y así queda nuestro boba fett y es lo que me encantó de o sea el casquito poner y quitar regularmente algunos de bien el casco fijo pero esto me encantó me encantó bastante una de las figuras que pues de verdad había querido había deseado y bueno pues se me hizo después de un largo tiempo y inclusive podemos apreciar ahí ahí se puede ver que tiene así como que la gomita que traen los cascos adentro para proteger el cráneo y está muy bien para que boba fett pueda mover su cabeza pueda girarla y no le estorbe esta bufandita que trae aquí abajo la verdad está muy muy genial muy increíble aquí le vamos a armar chido 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 ido ahí está muy coquetón ahora sí ahora sí tenemos listo a nuestro casa recompensas boba fett del clan fett como ven está un poquito más derechito bajamos la mirada ajajá una figura del 10 una figura de lujo una figura que me encantado muchísimo y hasta está temblando por aquí ya no soy yo que he movido la pantallita un poquito pero pero todo bien como lo ven que he movido la pantallita un poquito más allá y así me lleven la me encanta una obra que